¿Qué es la Fiesta de Fiesta? Quien esté interesado en que Giza juegue en el Mundial, avísenos, escríbanos y nosotros se la mandamos a jugar. No se vayan, vamos con Raquelín en el escenario. AT&T, Yes, on Broadway. Muchísimas gracias a nuestros amigos Enrique y Giza que nos acompañan el día de hoy en esta gran celebración en la ciudad de Los Ángeles. Y vamos a continuar con esta pachanga. Aquí la cosa cada vez se pone mejor. A estos chicos los estamos esperando desde muy temprano. Y vienen guapísimos. Aquí están para todos ustedes, los ilegales. ¡Gracias! 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 ¡Desp sont! ¡Gracias! ¡S Som TV! ¡Gracias! ¡ Hollywood otoando! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Som TV! ¡Cómo ser! ¡Fuera! Caribe, que rique, que rique ¿Dónde están los congéneros? ¿Cuáles son los congéneros? ¿Cuáles son los congéneros? ¿Dónde están los congéneros? Para que suene los cueros ¡Iguero nada más! que se oiga ese aplauso para los minerales. Bueno amigos, la alegría continúa, el entusiasmo continúa y por supuesto sigue un desfile de estrellas en este programa súper especial de AT&T Fiesta Broadway. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Más adelante continuamos con lo más reciente de Chayanne. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!